El alcalde reelecto del Distrito La Esperanza, Daniel Marcelo, juramentó y asumió el cargo por segunda vez consecutiva en ceremonia protocolar que se llevó a cabo ante un multitudinario marco de espectadores. Junto al reelecto Burgomaestre fueron juramentados los 11 regidores que conformarán el nuevo Consejo Municipal para el periodo 2011-2014. El alcalde reelecto del Distrito La Esperanza, por ahí, por Dios, por la patria y muy especialmente por la esperanza, por Dios, la patria, el pueblo de La Esperanza y por la alianza para el progreso, ¡sí, juro! El alcalde provincial, César Aqueña, por supuesto, para este nuevo periodo de gobierno municipal en La Esperanza. De acuerdo al resultado de las pasadas elecciones, el Consejo Municipal Esperancieno está integrado por siete regidores representantes del partido Alianza para el Progreso. Sonia García Bendezú, Martín Namay Valderrama, Janet Torres Varas, Nancy Vázquez Luján, Carmela Diestra Román, Miguel Vivanco Reyes y Teresa Jara Morillo. Además, fueron electos tres regidores por el partido APRISTA, Esteban García Risco, Jorge Morales Zabaleta y Manuel Valderrama Valdivia. Mientras que Henry Villanueva Luján, elegido por la alianza Súmate Perú Posible, complementa el grupo de 11 regidores. En su discurso memoria, el ingeniero Daniel Marcelo manifestó que en su primer periodo logró asfaltar 900.000 metros cuadrados de calles. Además, la construcción de siete modernos complejos deportivos. A esto se suma la construcción de centros educativos estatales, centros de salud e incluso la realización de diversas obras de agua y alcantarillado, destacando la más reciente en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, con el cofinanciamiento de la municipalidad provincial. Nuestro amigo César Acuña, siempre generoso, nunca nos negó su apoyo. Ahí tenemos como ejemplo el proyecto de agua y alcantarillado de Nuevo Jerusalén, cuando el gobierno central y regional nos cerró las puertas. Ahí estuvo el gobierno provincial con su alcalde César Acuña, para decirnos que esta obra tiene que ejecutarse, y a través de un convenio nos van a desembolsar casi tres millones de soles. En su oferencia para el nuevo periodo, el alcalde esperanzino se comprometió a un trabajo compartido con la sociedad civil, aseguró para este año la instalación del servicio de seguridad ciudadana, y continúa reconstruyendo los planteles educativos estatales, especialmente los de educación inicial. Marcelo expresó su confianza en que en este segundo periodo logrará culminar con el asfaltado de todas las calles en el distrito. ¿Qué hacer en este nuevo periodo? Desarrollo social y el desarrollo urbano. En lo urbano anhelamos un distrito urbanizado, acorde con el desarrollo y la modernidad, y estoy seguro que en ese camino estamos caminando. En el tema de educación, que no es una responsabilidad directa del gobierno local, pero esto no significa que tenemos que ser ajenos a la realidad que vive nuestro distrito. La esperanza de hoy anhela más que nunca una educación que sea la base del desarrollo, que fomente el emprendimiento de la juventud y que le dé oportunidades a los que menos tienen para lograr el desarrollo sostenible del distrito. De esta forma se inicia el décimo sexto periodo de gobierno municipal en el distrito de La Esperanza, el distrito con mayor población en la provincia de Trujillo y en la región La Libertad, y a la vez Daniel Marcelo sigue constituyéndose en el décimo alcalde en la historia municipal de este distrito.